¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es día de torneo y veremos 3 buenas estrategias para elegir jugadores en el draft y aparte algunos consejos más para ganar más fácil y gastar menos tickets ¡Vamos a ello! Empecemos por las reglas Vamos a tener 14 rondas para seleccionar a los jugadores que van a formar parte de nuestro equipo No vamos a contar la ronda extra ya que esa es como el bonus y con ella vamos a poder mejorar algunos jugadores elegidos o cubrir algunas posiciones vacías Otra de las siguientes reglas es que tenemos 30 minutos para jugar cada uno de los encuentros e iniciamos desde la yarda 25 de nuestro oponente Esta regla ya cambió porque antes empezamos desde la 40 ¿Cuál es la siguiente regla? Tendremos solo jugadas por pase Esta es otra que también ya cambió Solo pases, no carreras, no nada Puro pase, puro aire Así que estén atentos con esto En este torneo la dificultad va a ser All Madden y el game plan estará activo Pónganse a trabajar en su game plan pues para que tengan por ahí mejor refuerzo y bueno pues All Madden siempre es un buen nivel así que tus jugadores si los tienes a buen nivel pues van a dar todo de sí Los empates se deciden ya saben por quién anota más rápido y o quién avanza más yardas Entonces estas son las reglas y ahora vamos con las estrategias Una vez claro esto tenemos tres opciones tres estrategias que les voy a comentar para seleccionar a nuestro mejor equipo La primera la vamos a llamar 50-50 y trata de hacer la selección más pareja para que nuestro equipo esté balanceado Como dije tenemos la oportunidad de elegir 14 jugadores por lo que en esta ocasión trataremos de elegir 7 para la ofensiva y 7 para la defensiva y las posiciones que recomiendo para esta primera estrategia son para la ofensiva el quarterback y el tie-e como más importantes ya que son los que utilizaremos para pases rápidos y efectivos también necesitamos un buen corredor y un tie-e para la posición flex Tener un tie-e para la posición flex ayudará mucho para tener una segunda opción en trayectorias medias y cortas por su altura y su velocidad Un corredor rápido que usaremos para las conversiones de dos puntos y podemos completar con dos buenos receptores rápidos para trayectorias cortas y o un OT y un fullback para cubrir puntos ciegos al quarterback y hacer bloqueos en pases La segunda la llamaremos ofensiva 100 y como su nombre lo indica elegiremos en su mayoría jugadores de la ofensiva Esta estrategia la elegiremos porque la tendencia de este tipo de torneos es anotar en menos tiempo que nuestro rival para en caso de empate llevarnos la victoria y una ofensiva con buenos elementos es de mucha ayuda En las primeras selecciones tomaremos los jugadores gold para la defensiva ya que son un poquito bajos y dejaremos los elite para la ofensiva que sería lo mejor de lo mejor En este caso es importante tener un buen quarterback y de preferencia que tenga una movilidad excelente Tener dos tie-in de preferencia por su altura dos receptores rápidos dos buenos corredores que pueden apoyar en bloqueo de pase y para las conversiones de dos puntos que son importantísimas Elegir una buena línea ofensiva para contener a la defensa será de mucha utilidad para poder lanzar y correr con mayor comodidad El resto que queden para la defensiva Y la tercera la llamaremos defensiva 100 Y obvio, elegiremos la mayor cantidad de defensivos sin descuidar lo necesario en nuestra ofensiva Trataremos con esta estrategia de parar sí o sí el ataque de nuestro rival para tener ventaja en el marcador En las primeras selecciones tomaremos los jugadores gold para la ofensiva y los elite para la defensiva Solo aseguraremos un buen quarterback y un buen tie-in que es, bueno, lo que normalmente usamos más Por lo demás, elegiremos buenos cornerbacks y safeties para cubrir bien los pases y también a las defensivas y linebackers para cubrir bien por tierra apoyados por un mid linebacker y un dt y de esta manera tratar de evitar que anoten puntos Ahora hablaremos del game plan La opción más viable es utilizar jugadas para pase corto ya que es donde más jugadas tenemos y quizá la mayoría las utilicen Y para dos puntos utilizaremos el que es por carrera De esta manera dejaremos libres los pases largos y los PA passes Otra opción que tenemos es tratar de combinar en nuestro game plan una cartita de pase largo, dos de pase corto y dos de PA passes para estar un poco más balanceados Las jugadas más convenientes que recomiendo para anotar rápido y asegurar la victoria sin gastar tanto ticket Para la primera y segunda opción, es decir, 50-50 y ofensiva 100 tendremos más posibilidades de elegir un número mayor de jugadas ya que nuestra ofensiva está mejor armada y se presta para ello Muy bien, entonces, las jugadas que yo recomiendo para estas opciones son Son las primeras opciones en las que el pase irá en cualquiera de los pases con nuestros TAI-E, TAI-E flex y receptores En mi experiencia, estas jugadas funcionan en el 90% de las ocasiones directo hasta la zona de anotación Ahora bien, normalmente cuando te funciona una de estas puedes seguirla utilizando hasta que ya no te funcione entonces cambias a otra opción Por otro lado, para la tercera opción sí o sí iremos siempre con nuestro TAI-E porque será el único jugador bueno y tenemos jugadas como Estas son las jugadas que recomiendo para la tercera opción y siempre con su mejor TAI-E Bien, espero que esta guía con tres estrategias que me acabo de inventar les funcione y puedan probar alguna de esas tres en este torneo y en los consecutivos para que vean cuál es la que mejor les funciona Muy bien, esto fue todo Si les gustó el video, por favor den like me ayudaría mucho, sobre todo para el canal Te invito a que te suscribas si eres nuevo y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos Comparte este video en redes sociales para que todos tus amigos que juegan Madden Mobile vean este tipo de estrategias para ser más efectivos en los torneos de aquí en delante Espero sus comentarios ¿Qué les parecen estas tres estrategias? Las jugadas que les menciono y díganme ¿Cuál creen que van a utilizar para el día de hoy? Muy bien, nos vemos hasta la próxima ¡Chao!